Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo con el maestro Jaime Ramón, que nos va a hablar acerca del sentimiento moral y la teoría de los mecanismos y los sortes que activan el sentimiento moral de Alfred Barman. Bien, para comenzar, esta entrevista tiene un enfoque diferente, ya que hablamos de otro tema. Hablamos ya de principios físicos que tienen la organización, ahora vamos a hablar del sentimiento moral y sus efectos que tiene. Para comenzar, hay una primera cuestión. Los principales sortes que detonan el sentimiento moral de la institución o organización y una ilustración del ejemplo. Ok, gracias nuevamente por esta segunda entrevista. Creo principalmente que uno de los principales sortes son varios en su conjunto, pero creo que el más fuerte es el mal ejemplo. Si se permite que el mal ejemplo, a vista de todos, es la impunidad, se queda, valga la redundancia, queda impune. Por ejemplo, poca autoridad moral va a tener la dirección para poder castigar o para poder poner buen ejemplo. Esa es una de las máximas, creo que el ejemplo es el más importante, por eso, por ende, también el tema nosotros de aquí del TEC tenemos que tener muy claro que somos ejemplos ante la sociedad. El día de mañana y el día de hoy ustedes salen de aquí del aula y son ejemplos ante la sociedad de cómo se comporta un alumno del TEC. En el caso de los organistas también de los exatex. El ejemplo es el claro 1, ahora temas más a lo mejor técnicos de administración. Yo creo y estoy consciente que temas, por ejemplo, como unas ambiguas políticas internas o ambiguas políticas y procedimientos de organización de parte de recursos humanos, pues permiten a unas que ante una falta sólida de ética las personas puedan aprovechar y eso no se debe de permitir. Eso conlleva una parte de negligencia, de negligencia por la parte de la administración y dirección y una mala ética que en caso de ser respuesta eventualmente debe ser irrefutable y eliminada. Bien, ahora quiero ver cómo tus colaboradores con los que trabajas día con día también se ven en presencia de los resortes. Ok. Bueno, una de las cuestiones o de las prácticas más comunes en las organizaciones es el constante, como cualquier tema de marketing, el constante recordar de cuáles son las directrices en X, Y o Z de institución, de cómo debes de comportarse y qué está permitido y qué no está permitido. Y también hacerles saber a las personas que si tienen alguna duda o alguna laguna en la cual ellos piensen que existe una ambigüedad dentro del escrito, pues se puedan comunicar y que no por una negligencia de temas de que no tenían a quién acudir, hicieron una acción a sabiendas que podía estar mal. Por ejemplo, ese es uno de los casos. Otro de los casos es, por ejemplo, dar educación continua, temas, darle la debida importancia a ese tema de las organizaciones, que muchas desafortunadamente no se dan, pero dedicarle un día al mes, un día cada dos meses, hacer una convención contra las personas que trabajan contigo, desde los niveles más altos a los barcos, al final de cuentas todos están en el mismo barco que es una organización, y todos estamos en el mismo barco que es México, y aquí en este caso en Tamaulipas, y todos somos responsables de que una sociedad sea mejor. Entonces, juntarse, darse el tiempo de escuchar a las personas y comunicarles efectivamente lo que se quiere transmitir. ¿Está sucediendo con algún colaborador? ¿Han tenido algún acto que haya declarado un mecanismo erróneo? Sí, me ha tocado conocer colaboradores que afortunadamente ya no se encuentran en las organizaciones, porque así debería ser, eso es lo correcto. Y bueno, pues aquí lo que es la tolerancia cero al tema de corrupción, al tema de impunidad, tú debes, en el momento que tú identifiques algo que no está de acuerdo y que el bien, con el bien común, y tú sabes, tú sabes, como lo dije anteriormente, el bien es bien, aunque nadie lo practique, el mal es malo, que todo lo haga, tú tienes la responsabilidad de comunicarlo y de que se tomen acciones en contra, si no, tú también estás siendo cómplice, pues, de la diligencia, o de la corrupción, o de los temas inéditos que cuidan los impases. ¿Y consideras que tu ámbito laboral es más propenso a realizar estados éticos, o antiéticos, o es en cualquier organización laboral? Yo creo que no existe sesgos, yo creo que todo, cualquier tipo de ámbito puede ser susceptible a una tenue o frágil entendimiento ético por parte de las personas, y tú siempre tienes la misma, el mismo nivel de responsabilidad en cualquier que sea en tus ámbitos. Yo creo que no es una justificante, si estoy en el área financiera, donde a lo mejor el tema de los incentivos son muy fuertes, o el tema del gubernamental, también existe un sistema muy fuerte, yo como lo que comento siempre a ustedes, a los alumnos y compañeros colaboradores, es cuando, por ejemplo, se enfrenten a temas delicados, por ejemplo, cuando con los amigos dicen, no, o sea, es que quiero que, me invitaron por ser una persona muy especialista en temas de economía, en temas de finanzas, fiscales, etcétera, a trabajar en gobierno, pero no quisiera yo mancharme ese tipo de cosas, porque es a lo mejor el sentido común, ¿sabes qué? Cambia el chip y ve tú cómo vas a mejorar ese ambiente laboral. Y ustedes, nosotros como Exatex, tenemos una alta responsabilidad con la sociedad, y no se vale decir, no, no, no quiero, no quiero por temas de que el sistema no puede estar mal, la idea es tú cómo, con lo que sabes, tienes una alta responsabilidad de devolverle a la sociedad, y bueno, tú cómo vas a mejorar ese entorno, ese ámbito para que en su conjunto sea mejor. Ok, bueno, ¿el segmento moral puede interferir en los bienes internos de la organización? Totalmente, totalmente, porque compromete, compromete la perdurabilidad del negocio, compromete la sostenibilidad del mismo, y es como una vez más, vuelvo a repetir el ejemplo de los cimientos, en una construcción, si tus cimientos son frágiles, no son sólidos, pues la construcción tarde que temprano va a terminar cayendo, no vas a ser capaz de soportar el peso actual y un potencial para el crecimiento futuro. Pero en una empresa de ruido, tienes actualmente una base de modelo de negocio, y la idea es que siempre vayas hacia arriba creciendo de forma sostenible, de forma ética, y si tus principios éticos están comprometidos, pues no va a tardar mucho en que la empresa se ruido. Pasó, por ejemplo, en el caso de Enron, en Estados Unidos, el caso más, a lo mejor, más sonado, y más visto académicamente en temas de corrupción, como desde el despacho constructor Antor Anderson, se malversó con Enron para disfrazar sus estados financieros, haciendo un cooking the books, como se les conoce en Estados Unidos, en el caso de aquí lo tenemos de lado, pues es Texas, en los mil, y bueno, pues eso comprometió el trabajo de más de 10 mil colaboradores, tanto en Estados Unidos como en el mundo, y todas las personas, pues ellos confiaban en que sus directivos estaban haciendo las cosas correctamente, y es muy triste ver cómo tuvieron que quedar sin trabajo por algo que ni siquiera ellos hicieron. Entonces, a partir de eso se crearon regulaciones como la ley Salman-Soxley en Estados Unidos, que pues tiene impacto en todos los mercados usátiles, en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, en México, también todas las empresas que cotizan en bolsa, y bueno, mediante regulaciones de políticas, aquí es política de control interno gubernamental, emisiones de la materia de valores, pues se trata de regular, y todos tenemos en nuestra medida nuestra responsabilidad, y en nuestro alcance una, un compromiso con regular las más conductas éticas, para que el sistema siempre se vea por el bien, y que se pueda crecer, y que se pueda generar más empleo, y que existan condiciones favorables para atraer la inflación, que al final de cuentas se va a haber reflejado una mejor calidad de vida para las personas. Yo creo que podemos acordar que, como dijo en el caso de Edron, que al final no se vio, sí hubo bien a corto plazo, pero a largo plazo ya no empezaron a estar. Claro, es eso. Entonces, si uno está con ética, pues sabe, o tiene la certeza de que no va a haber ningún obstáculo dentro de la organización. Claro, tú vas a siempre a buscar crecer y tener todo lo que es válido, crecer financiadamente, de eso se trata, crear riqueza y crear valor para la sociedad, siempre sin comprometer a las demás personas, o al tercero, con una falta de ética. Todo, sé que hay muchísimos casos de que la ética realmente no es, la ética no es negociable, y eso es una máxima para todos los entes de tech, para todos los interesados, y de vez es una máxima para toda la sociedad también. Bueno, y ya para modo de conclusión, ¿algúan estrategias viables para abatir el sentimiento moral en, bueno, será la consultoría? Sí, en la consultoría, y creo que en el ámbito general, abatir totalmente la impunidad. Si tú detectas una mala práctica, como les comentaba en el caso de la franquicia de México, que estaban utilizando esquemas muy riesgosos, insuspectibles en temas laborales, hacérselo saber a la otra persona, hacérselo saber a la ley del trabajo, etc., en temas de consultoría, en temas de finanzas también, si tú ves que alguien está haciendo una malversación de fondos, en temas, tanto en temas contables, como en temas financieros, hacerlo saber, y bueno, la consultoría, pues básicamente, como en todo, tener unas reglas claras, definir muy bien las políticas y los procedimientos de la empresa, porque al final son las que dictan el marco regulatorio en el cual se permite mover, en una cierta organización o sociedad, y bueno, premiar también a aquellas personas que han sido éticas durante un periodo razonable de tiempo, y ser ejemplo, también las personas que, por ejemplo, hay muchos mexicanos, muchas personas en el mundo que hacen las cosas bien, inclusive si no las están viendo, las personas hay que premiarlas, hay que hacerlas conocer, entre la medida y lo posible, para que se vean que también existen personas ejemplo, en la sociedad, que también, que hacen las cosas bien, que crean valor, y que bueno, pueden ser inspiración para el día de mañana, para alumnos, jóvenes, de futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo, de la segunda parte. Gracias. Hola, mi nombre es Dina Márquez, y voy a hablar un poco acerca de el video a profundidad, el segundo video, que fue, que se va a entregar el número 5. Bueno, para comenzar, yo fui la que tuve la oportunidad de hablar con el maestro Jaime Ramón, entonces, pues hablando un poco con él, le dije acerca de ese tema, acerca de lo que quería obtener de información, y pues me di cuenta, que el profesor no entendía, lo que era, bueno, no tenía en mente lo que era el concepto de sentimiento moral, y pues me hizo darme cuenta que, a pesar de ser una persona estudiada en la misma institución que nosotros, pues se tocó una época diferente, en el que no había tantas éticas, en el que eso tampoco existía, en donde, pues, no era una materia, un tema tan, tan, tan marcado como es ahorita, de transparencia, de que si cometas alguna falta académica, es de A, y ya no tienes derecho, o FIA, ya no tienes derecho a viajes extranjeros, y todo eso, entonces, pues realmente me hizo darme cuenta, y reflexionar, cómo cambian los tiempos, y cómo, la ética evoluciona, porque, la ética no es algo estable, y que se quede en móvil, sino, que va cambiando conforme, la sociedad también avanza, entonces, pues, le comenté acerca del sistema laboral, le tuve que explicar, el tema, y fue bastante abierto, bastante, receptor, de todo lo que le estaba diciendo, y ya, como se vio en la entrevista, pues, tuve la oportunidad de conocer, cómo esto se desenvuelve, en el área laboral, yo como estudiante, nunca he tenido la oportunidad, de trabajar, yo no sé, cómo se, lleva esto a cabo, pero ya me dio un poco la idea, yo creo que, si queremos un cambio organizacional, y estructural, pues, primero hay que comenzar por uno mismo, uno sin aceptar sobornos, estando en contra de la corrupción, teniendo una mentalidad, pues, con una moral alta, y un juicio, correcto, sin, sin tener las preferencias personales, por delante, y, yo creo que esta elección, fue bastante importante, porque yo sí sabía, que hay personas, que le echaban la culpa al otro, por actos, o que, como dice, de sentimiento moral, que se desentendían, que, pensaban que no era importante, y, simplemente, pensaban que esos actos, eran algo, algo común, y, un error, pero, nos damos cuenta, que tiene una repercusión, más grande, en la sociedad, y en las personas, yo estoy bastante agradecida, por tener la oportunidad, de entrevistar, dos veces al maestro, y, de, escuchar sus experiencias, y, que nos, haya ayudado, a, como, enclarecer, a nuestra perspectiva, y, darnos cuenta, que el camino, nada más es uno, el camino de, de todo correcto, de todo, acuerda a la ley, porque así sabemos, que, no vamos a fallar, si cometemos, algo, algo incorrecto, eventualmente, va a haber algún error, sea, en un día, sea en un año, sea en diez, pero, la verdad, siempre persevera, y, al que obra bien, pues, le va bien, entonces, de nuevo, retiro un agradecimiento, por tener esta oportunidad. Bueno, este video, es para dar mi punto de vista, mi conclusión, acerca del, del segundo video, con la entrevista del profesor Ramón, y, yo creo que, él tiene mucha razón, al comentarme, acerca de la ética moral, acerca del ámbito laboral, ya que, yo creo que, es un incentivo, que deben detener a todas las empresas, si algún día, quieren ser exitosas, y si algún día, quieren mantenerse, pues, bien posicionadas, alrededor del mercado, porque, como yo lo decía, pues, al final de cuentas, pues, la ética no es negociable, la ética no es negociable, entonces, si tú haces algo mal, pues, puede ser que en ese instante, este, te sientas, o no sé, tengas un poco caréctico, pero, a lo largo del tiempo, pues, tu empresa va a ir recayendo, hasta que, puedas llegar a la quiebra, entonces, pues, yo creo que, es algo muy importante, y, pues, algo que yo aprendí, es que, que nosotros, como Exatex, debemos de fomentar con el ejemplo, y debemos, entonces, una vez que salgamos, y seamos Exatex, estemos, ahora sí que en la vida real, y seamos, no sé, emprendedores, o trabajemos en una gran empresa, nosotros debemos de, de fomentar con el ejemplo, y, pues, en el caso de emprender, pues, haciendo a nuestros trabajadores, que, pues, estos son los objetivos, estos son las reglas, y de aquí nos vamos a basar, y de aquí siempre nos vamos a basar, y no hay cargos, entonces, los que quieran sumarse adelante, y los que no, y otro punto importante, también, es que, nosotros, como compañeros de trabajo, si vemos que alguien, no sé, está faltando, o hace una falta de ética, debemos de comentarlo, y debemos de, pues, hablar con los directores, o con los superiores, para que estos puedan hacer, pues, no sé, cargo de los, entonces, policiales correctos, entonces, pues, yo creo que la entrevista, fue, muy favorable, muy favorable para nosotros, como, pues, para nuestro video, que tenemos que hacer, y para el trabajo, realizado, ya que, el profesor Ramón, pues, nos dio muchos, muchos, muchos puntos importantes, y nos comentó, pues, demasiadas situaciones, que, pues, nosotros, como estudiantes, todavía no, no vivimos, ahora sí que, en el mundo real, entonces, pues, yo creo que fue, una entrevista, y un trabajo muy, muy padre, y muy favorable para nosotros, y yo creo que, algo que nos va a servir, en el futuro, entonces, pues, muchas gracias al profesor Ramón, y, y esa es mi conclusión, y mi punto de vista. Buenas tardes, yo soy Rogelio Hernández, y les voy a hablar, sobre mi reflexión, de la segunda entrevista, que hicimos al empresario, de la consultoría. Y bueno, este, lo primero con lo que él empezó a hablar, era de que, se deben enseñar con el ejemplo, y bueno, yo estoy muy de acuerdo, porque él mencionaba, que dentro de esa empresa, o sea, lo que más se fijan los trabajadores, es en el ejemplo, si hay un buen ejemplo, o mal ejemplo, y para él, era algo de lo más importante. El desentendimiento social, yo creo que está, muy por demás decir, que obviamente, el desentendimiento social, está directamente relacionado, con la corrupción, simplemente, porque, cuando no tienes esa moral, cuando no tienes esa, como, vocescita, que le está diciendo, que está bien, que está mal, este, normalmente, vas a terminar haciendo, las cosas que veas más fáciles, las cosas que veas más, más sencillas de hacer, sin fijarte, simplemente, en los, consecuencias. y bueno, lo que es uno está haciendo, todo el trabajo, hemos visto ya, muchísimos casos de corrupción, hemos visto, todos los casos, por ejemplo, de compra y venta de factura, los casos de, de asociamiento ilícito, y todo eso, entonces, sí, yo creo que, en mi conclusión personal, el desentendimiento moral, está, directamente, relacionado, con la corrupción, que hay, en estos momentos, en el país. Y bueno, también estábamos hablando, de cuáles son los costes, para las instituciones, este tipo de prácticas. Y bueno, hay, desde costes directos, que son la pérdida de reputación, para la empresa, que, dejen de confiar en ellos, simplemente, que al momento, en el que escuchan, el nombre de esa empresa, digan, no manches, esa empresa es fraudulenta, esa empresa hizo tal cosa, y no necesariamente, tiene que ir ligado, a los beneficios de la empresa, simplemente, a una mala decisión, del trabajador. Bueno, este, los costes indirectos, podrían ser que, pues que tendrían que gastar, muchísimo dinero, otra vez, en rediseñar su imagen, en rediseñar su, una campaña, como de publicidad, que los vuelva a poner, en el contexto, en el que quieren estar. Entonces, hay muchísimos costes, que se pueden derivar, de ese entendimiento moral, y eso son solamente, por decir, unos de ellos, pero son muchísimos. Por lo tanto, podemos concluir, que sí, el desentendimiento social, puede ser un grave problema, para las empresas, siempre y cuando, este, lo dejen que siga, lo dejen que fluya, y no, no haga nada, nadie para detenerlo, por ejemplo, de algo de lo que hablábamos, mucho en el equipo, era que, era muy necesario, que las organizaciones, estuvieran alineadas, tanto a sus principios, como a los principios, de los trabajadores, para que no hicieran, descongruencia. en todo caso, el trabajador, tendría que sentir, como quien dice, ponerse la camiseta, y sentir en él mismo, los valores de la empresa, tener las mismas misiones, y metas que la empresa, para que de esa manera, tomaran como el mismo rumbo, y no hubiera, como desacuerdos, en ese tema, de lo moral, y de lo ético.